Muy buenas, gente, es Garchei, estamos aquí en un nuevo video en una MasterTuel, abecedario con Perséfone, señores, traemos a Perse un pick bastante, bueno, curiosete, es un mago, no tiene mal mala presión, no tiene mal early, pero no deja de ser un mago, tiene sus carencias así que, poco más chicos, os dejo con eso, disfrutarlo seguimos de su batón, no sé cómo, pero seguimos un día más y otro más, y no acaba nunca, así que, dos para adentro tira un cohete a lo kamikaze, vamos a hacerlo voy a tirar aquí skills al aire, porque puedo, sí la cuestión es, ¿qué va a hacer este tío? ¿qué va a hacer este tío? ¿me invadirá? sí, la respuesta es sí, seguro, ¿está ahí detrás del muro o aquí? está detrás del muro, voy a ir a pegarle encima me emborracho y fallo el uno por eso, ¿eh? no por ser malo, que conste he fallado por eso me ha esquivado bien ahí, ¿eh? nada, bien, bien, bien de momento, estamos molestando pasa que me estoy gastando demasiado, mana, creo voy a pushear vamos a pasar, estoy más seco de mana que la hostia compro un cáliz y tenemos un poquito de sustain creo que ha salido bastante bien esto, para nosotros, la verdad mirad la vida del tío, está muy tocado, ¿eh? no tiene mana tampoco, así que es probable que no pueda hacerse ni siquiera el red es demasiado lobo para hacerse el red, ¿eh? en verdad no está suficientemente lobo para hacerse el red, porque puede hacérselo, pero va a tardar, luego va a ir mal de tiempo no lo ha hecho ya este pavo, está loco está muerto, ¿veis? ¿veis como algo malo tenía hacerse el red? está muy reventado el pavo muy reventado, lo ha matado con una con un minion, o sea, con una planta random, pero no esperaba menos no esperaba menos que matara a un tío de una planta random se celebra, gente, se celebra hasta aquí, ¿eh? ha grideado mucho y si algo bueno tiene Persephone es mucho poke pesado es muy pesado que tiene también menos uno de daño con un Cronos Pendant cuando se compren un pestilence o cualquier item de defensa mágica pero bueno vamos a hacerlo estándar Cronos Pendant and Breathplate lo bueno, el cooldown es oro, gente lo bueno es que el cooldown es oro y eso quieras que no es uno lo bueno es que el cooldown es oro, gente con Persephone el cooldown es oro porque cada vez que tiramos una skill el 2 es 12 de oro no, 12, 9 de oro y el 1 es 3 de oro así que sale muy golpe y la verdad es que mirad que pesado soy si me lo propongo, ¿eh? ¡Buah! le parto, ¿eh? ahora mismo este tío se está columpiando un poco, ¿eh? ¡Bits! voy a saltar aquí agresivo bien ahora mismo le quito bastante, ¿eh? al lanza una plantita no le llego ¡minudos cates, tú! no andamos con tonterías aquí, ¿eh? lo único malo es que he perdido un poco de tempo y voy a llegar tarde a la rodación del blue suyo y creo que podría pelearse, la verdad pero ahora no voy a llegar un poco terrible pero bueno simplemente no llego ¿esto lo mato de un combo? prácticamente sí me lo voy a quedar lo bueno es que me curó un montón, ¿eh? con este personaje me ha reventado estado en nete estado en nete, gente estado en nete ahora mismo este pavo me ha intentado pelear sin defensa suficiente he tirado la ulti para que se estampe conmigo el tío y tener la inmunidad y luego dejarlo encerrado a él o sea muy bueno esto es muy bueno la verdad muy bueno full breastplate así que más pasta todavía contaremos el personaje este como un el cooldown lo contaremos como dinero mirad este daño es que mirad este daño fuck mirad, mirad, ¿eh? pero las plantas, ¿qué? ¿de parranda o qué? mirad qué asco cuando la planta no pega, tío más mal hecho vale, se ha comprado ya full defensa el genji ahora le vamos a quitar mucho menos ahora hay que relajarse aunque el tío no nos pega mucho tampoco porque tampoco tiene daño pero hay que ir con un poco de cuidado un poco de cuidado tampoco respetar la muerte pero hay que ir con un poquito de cuidado sí ahí está vamos a pillar el fepter voy a timear este no sé cuándo sale ya está ya lo sé un poco blandita por aquí vale vale free acepter y seguimos a por más no me he quitado mucho a ver si lo mato con esa plantita vamos ataca planta ataca la plantita era carnívora de las peligrosas era carnívora de las peligrosas gente voy a pillar esto que no tengo mala para nada rápido no podía salir de ahí el tío bueno si tiraba bits o tiraba ulti pero se lo ha ahorrado y ha muerto por ello madre mía pero no seré yo un torero ¿no? no la verdad es que no madre mía la verdad es que no pero vaya play vaya play yo le llamaré salto al cohete salto al cohete esto ha sido muy español y pura raza para guiris en plan ¿cómo? ¿poro? ¿a ella ole ole? totalmente ¿eh? wow heavy damage heavy damage más gente he hecho más daño del que esperaba yo mismo activar un poco esto vale vamos voy 3k arriba en 8 minutos ¿eh? en un matchup realmente yo creo que desfavorable sí que es cierto que tengo mucho early y lo estoy aprovechando muy bien y bueno estoy aprovechando sobre todo el snowball más que el early ¿no? porque early tengo pero él es una de carry pero claro he hecho el snowball y no paro ¿eh? o sea tengo mucho oro además eso es importantísimo y ahora le pego muy fuerte mirad esto una de gis perfecto nada muy clean pero mirad mi vida ¿veis mi vida? me he quedado a la mitad el tío tiene un ítem y medio de daño yo tengo 4 y me ha dejado mitad de vida imaginaos si hubiéramos llegado late y he tirado una x a su cohete me podría haber incluso ganado la pelea si no hubiera tirado ese a x perfecto o sea es una locura el danza y el matchup este realmente lo poco favorable que es también te digo no jugaríamos tan agresivos pero da igual o sea se tiraría el cuello con el cohete y me o le salto el cohete o me revienta o me revienta así que poco más chicos esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos la próxima Master Duel Afecedario Hasta luego